Pues después de ver de hecho a todos estos personajes de One Piece, voy a hacer otro dibujo, otro personaje que no conocen muchos, pero yo sí lo conozco, y se me hizo interesante dibujarlo, o sea, me hacía interesarse dibujarlo, y este personaje es así, ¿es el dibujo? Algunos los conocen, este va, vale, vamos a hacer este personaje, este personaje es misterioso, Primero, voy a hacer este personaje. Por favor, amser Nacho David y Rubio, vamos a ver, vale, 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 vale. Dèmeapá也 amanizando. ¡Gracias! ¡Gracias!